¿Qué es la Guardia Nacional? Y eso vendría de la mano de incorporar unos cuantos agitadores en la cola, hacer un poco la intención. Esa técnica está muy estudiada, eso se llama swarming, la técnica de enjambre con la que justamente se busca desenfocar y hacer que ese enemigo que está actuando no sea visible. No hay confrontación. Los métodos que están usando en sectores pudientes del este de Caracas, si te fijas a detallar, si detallas los rostros, hay personas que parecieran o son efectivamente de sectores populares. Es decir, hay un reclutamiento de jóvenes, sobre todo, de sectores populares para reclutarlos y hacerlos militares en su fila porque saben que son el primer frente. Además, luego de eso los entrenan con tácticas de guerra irregular urbana para que hagan confrontación con la policía. Nos lo preguntaban ahorita en la radio, ¿no? Es que Venezuela está siendo sometido a una guerra a baja intensidad. Pero es que no puede ser baja intensidad cuando están asesinando líderes chavistas, pero planificadamente, selectivamente. ¿Y líderes? Hay diputados de mucho renombre en Venezuela. Uno de un sector juvenil, hay otro dirigente histórico del sector militar del chavismo que fue director de los servicios de inteligencia. Además, fue masacrado por 10 cerotais. Entonces, digamos, lo de Venezuela uno lo percibe o lo que uno ha tratado de estudiar y de lo que es un poco la conclusión a la que hemos llegado es que son procesos inéditos. Es decir, así como en Chile se ensayaron métodos nuevos de guerra, de intervención, de control de la población, así como en Panamá se probaron armas nuevas del ejército regular de los Estados Unidos, bueno, nosotros creemos y tenemos certeza de eso que contra Venezuela se están aplicando métodos que han sido diseñados en estos últimos años. Y ahí lo complicado de descifrarlo. El control de los alimentos en Venezuela por parte del sector empresarial tiene muchos años. Es decir, es tradicional, es un método instalado porque ellos siempre tuvieron el poder político en Venezuela. Es decir, son grandes emporios oligopólicos que tienen el control de la producción, de la distribución a niveles altos y a niveles incluso muy bajos. Y eso de producción es un decir también. Eso de producción, exactamente. Ahí entramos en otra discusión porque en Venezuela estos tipos no, de verdad, si tú te pones a buscar en los registros cuáles son sus proveedores, te encuentras con que toda la producción es importada. ¿Por qué en 15 años el Estado no ha logrado producir o el gobierno te ha...? Bueno, miren, en 15 años nosotros hemos estado recuperando empresas básicas, hemos estado rehaciendo contratos desventajosos que se tenían con las transnacionales petroleras, hemos estado recuperando tierras, se ha estado recuperando la vida social, se recuperó el ingreso de la producción, todo eso en 15 años. Bueno, entonces ahora ahí vamos a entrar o estamos entrando en un proceso de organización del territorio, de rediseño de planes de producción nacional, pero eso lleva todo esto en todos los años con un asedio imparable y sin cuartel, pues sin tregua. Se busca además que se fracture desde adentro, que implosione la vida de la Venezuela chavista, es decir, y el pueblo chavista de a pie, es el objetivo privilegiado. ¿Me entiendes? En primer lugar, porque claro, una cosa es desplazar al chavista, o sea, sacarle por la buena o por la mala, y preferiblemente por las malas, al chavismo del poder, y además no solo por el control estratégico de los recursos, que además ahora, como tú podrás haberte informado, tenemos una reserva de minerales estratégicos enormes, en muchos casos, por ejemplo, el torio es el tercero del mundo, y eso se usa para reactores nucleares, vanadio, que se usa por ejemplo para los aviones, para naves espaciales y además para resistir el satélite, o sea, que de alta resistencia, el coltán, el oro, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, así como se quiere retomar el control, que eso es lo evidente, y además también termina de voltear la ecuación geopolítica del continente, también es eliminar de raíz lo más que se pueda la experiencia y el precedente histórico del chavismo como una alternativa incluso civilizatoria. Siendo Venezuela un país monoproductor de petróleo, es decir, la pérdida del 60% o incluso a veces el 70% o 73% de sus ingresos petroleros es una afectación increíble, pero a niveles, por ejemplo, Venezuela al mes podía ingresar en una época en que el barril de petróleo estaba 100 dólares, 90, 95, 2.500, 2.800 millones de dólares mensuales. Ahora mensualmente está entrando al país unos 60, 70, 80 o 100 millones de dólares. ¿Por qué no ha caído? Eso te vamos a decir también, o sea, fíjate en algo, o sea, en términos, vamos a usar una especie de analogía, pero digamos que a Dilma y al PT le dio un catarro político y en dos años cayeron. Nosotros nos están dando carajazos de hace cuánto tiempo y todavía no cae. O sea, muchas razones para eso. Primero que todo, no se ha perdido, a pesar del desgaste, a pesar del malestar, a pesar de todo, no se ha perdido conciencia del lugar, conciencia histórica, conciencia política, incluso con las condiciones tan terribles que con las que pasamos el año pasado e incluso con la derrota más estrepitosa que hemos tenido. En términos electorales votaron 5 millones de... 46% del padrón electoral. Pues exacto, 46% del padrón electoral, o sea, de un chavismo disciplinado que puede tener, como lo podemos tener cualquiera de nosotros, con mil y un problemas por lo que ocurre, por lo que deja ocurrir, por lo que no le gusta o no sé qué, pero saben que todo eso es secundario, pues primero viene la patria en ese sentido, la soberanía, y una soberanía que además está absolutamente criminalizada. Que en la lógica tradicional del análisis tiene todo en contra, o sea, tiene todos los argumentos para votar en contra de Maduro. Si lo vemos desde la lógica tradicional del análisis, pues su vida económica ha sido afectada, porque su vida social ha sido afectada, su vida familiar ha sido afectada, o sea, todo ha sido afectado en los últimos tres años. El deterioro a la calidad de vida ha sido de verdad estrepitoso. Sí, se alcanzó un gran nivel de calidad de vida, o sea, en contraste además con las décadas anteriores, ¿no? Que además incluye el acceso a bienes, de bienes suntuarios, consumo, o sea, no hablamos de bienes esenciales únicamente, sino que esparcimiento, ocio, entretenimiento, ostentación de estar a la moda, marcan lo que tú quieras, pero eso también ocurrió en Brasil y Argentina, y fíjate tú, y en Bolivia, y fíjate tú que ahí no hizo falta nada. Por ejemplo, en el caso argentino, de que exista un cambio de régimen, y lo mismo, digamos, una forma que se avale el cambio de régimen en Brasil también, justamente por esa misma clase que ascendió y que quizás no se politizó al nivel que se ha visto obligada a politizarse además la sociedad venezolana, de por sí una sociedad muy beligerante. ¿Qué quiero decir? Que no es un dato solamente electoral como el que dábamos anteriormente. Por ejemplo, el último mes se diseñó un nuevo sistema de distribución de alimentos, que lo dirige, digamos, y es dependiente de las pequeñas organizaciones populares, ya sea en los barrios pobres de Caracas o en los campos del interior del país. Los consejos comunales, que son sistemas de organización popular, censan cuadras, censan calles, a partir de ahí, entre todos se acuerda, bueno, ¿cómo va a ser este nuevo sistema de distribución? ¿Cuánta comida va a cada casa? ¿Y cuánto se va a pagar por eso? Con eso te saltan las grandes y medianas cadenas, que son las que te tienen sometido a todos los mecanismos nuevos de desestabilización que han creado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el chavismo está en movimiento. O sea, el chavismo no ha dejado de participar. Ciertamente, cuando aquí se te expone masivamente y sistemáticamente que tal general o tal líder se desmarcó del chavismo tal, bueno, es un hecho estadístico también, además por la cantidad de tentaciones que están alrededor del ofrecimiento de las multinacionales, bueno, ahí, digamos, tienen resultados y tienen algún, no sé yo, algún pez, pues, que cae en la red. Pero a las pruebas nosotros remitimos, nos lo preguntaban ayer en una charla en Vigo también, ¿qué pasa con el sector militar? Yo le respondía, mira, cuando tú veas a un militar venezolano frente a una cámara, hablando o promoviendo la división o promoviendo el referéndum y, qué sé yo, haciéndole el coro, como decimos allá, y argumentando igual que a la derecha, ¿qué significa eso? ¿Que hay división o que ese general no tiene tropas con las cual pelear? Porque si tuviera tropas, estuviera ejerciendo, digamos, la fuerza sobre el Estado. ¿Entiendes? Entonces, ahora, que hay discusiones dentro del chavismo, pero por supuesto, si es un movimiento que nació al calor de las discusiones políticas. Ahora, que su líder fundamental, su columna vertebral, ya no está, y es obviamente natural y normal que se exacerben las discusiones de los modelos, porque aparte en Venezuela se está discutiendo el modelo. ¿Qué es discutir el modelo? Es discutir la raíz del problema, que es lo que nos está sucediendo, o por qué las regiones están, para usar el término mediático, están cayendo una a una. Porque dieron por sentado que era un modelo que, bueno, podía ser manejable, administrable, pero en Venezuela hay una discusión del modelo, del modelo capitalista. Lo solo en la administración pública venezolana, en la privada también, por cierto. Pero sí, o sea, eso presenta no solo un lastre. Es un lastre, es un problema para... Sí, pero hay algo más, y ocurre otro fenómeno también. Ahí está justamente otra expresión de la clase media que se asume que es funcionario medio, neutro de la administración pública, y que quizás no distinga entre una oficina de recursos humanos de un ministerio que de McDonald's, y le da lo mismo, además. Entonces, y es una franja muy grande, en la cual evidentemente no se puede generalizar en eso, pero existe eso, y ese desinterés es también instrumentable, ¿entiendes? Así como habrá algún funcionario que muere de tedio todos los días y está aburrido, hay uno que sí está consciente de lo que está haciendo, y sabe cómo moverlo, y sabe cómo exacerbar situaciones críticas, o cómo beneficiarse de un pequeño... de una microfísica que existe en ese momento, de dinero, de una cuota de poder, de algún tipo de influencia, de una vía de ascenso, todo muy aldeano, ¿no? Como dirían, en términos martianos, ¿no? Pero eso yo no, eso no es exclusivo. O sea, yo no creo, me parecería muy difícil que eso no ocurra en otros países, ¿no? En otros países no estoy hablando de América Latina, nada más. Además, Venezuela es el único país que ha diseñado mecanismos para saltarse los métodos burocráticos instalados en el Estado antiguo, en el Estado burgués. Las misiones son un ejemplo de eso. Chávez, con su habilidad y su audacia política, que Maduro, digamos, es consecuente con esa política, inventó nuevos modelos de, en principio, de transferencia, de lo que se llama la redistribución de la riqueza, pero también del diseño de nuevos mecanismos donde el mal, o el contagio, el cáncer del burocratismo, de la corrupción, no es que desaparezca, pero que estuviera en una medida bastante menor con respecto al Estado tradicional burgués que existe. ¿Eso qué ha permitido? Que los niveles de participación se incrementen y que la población tenga control directo sobre ciertos servicios, sobre ciertos organismos del Estado, sobre tierras, sobre industrias. Ahora, digamos, no es, no estamos hablando de una perfección de un nuevo sistema. Te da para hacer un programa. Porque además se comprobó que fue una ley que usaron los diputados venezolanos como mecanismo de obtención de recursos. ¿Cómo es esto? A los políticos que están fuera del país, que por estar procesados en casos de corrupción, tuvieron que pagar para la... Su propio articulado. Tuvieron que pagar un cupo, por decirlo de alguna manera, para la creación de un artículo que los incluyera a ellos y a su caso por el cual están procesados. O sea, son niveles de aberración política muy grandes. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano tiene que permitir esto, que se viole la Constitución de esta manera solo porque un poder que es autónomo intenta imponerlo. Y así con otras leyes que han intentado... Sí, sí. En tal sentido es una asamblea irrita en ese sentido. O sea, ¿cómo va a ir? O sea, no hay ningún problema, o sea, supuestamente en las democracias formales, y eso se puede ver mucho desde aquí, en que, digamos, el Poder Ejecutivo esté en manos de un partido y del otro, ¿no? Y eso debería, digamos, dentro de esa fachada democrática ser algo natural. Pero evidentemente no lo es. Y de hecho yo voy un poco más allá, y es algo de lo que hemos escrito mucho también, como todos estos mecanismos legales, jurisprudenciales, democráticos, políticos y demás, en realidad encubren justamente una agenda que lo que quiere es agotar todos los recursos y lo que quiere es... Acuérdate que no es el golpe, ahora eso se llama cambio de régimen. Y lo que quiere es eso y lo que quieren es justamente llevarnos a ese escenario que para ellos pudieran coronar, como preguntaste al principio, de guerra civil, una confrontación abierta que de verdad excepcionalice definitivamente al país y que se pierda lo político. Se maneja una teoría, en misión, pero también manejamos esa teoría, que no es cierto que ellos estén promoviendo el revocatorio como una vía de verdad que les complazca. Porque ellos saben que no es tan sencillo ganarle electoralmente al chavismo, aun cuando en las elecciones legislativas se pretende decir que sí es así. Porque es un referéndum. Exacto, porque es un referéndum y el modelo de gobierno en Venezuela es presidencial y además toda la cultura política venezolana gira en torno a la figura del presidente de la república. Entonces ahí estarías midiendo distintos niveles de la política. No es lo mismo una elección legislativa donde culturalmente nosotros no estamos motivados a participar, aun con los altos niveles de participación, que una elección presidencial. Es decir, la población venezolana sabe perfectamente qué se estaría jugando en una elección presidencial o en un proceso de revocación del primer presidente chavista. Hay muchos factores ahí. Y además hay un detalle importante para que ese referendo, digamos, en la mitad del periodo de gobierno sea legal, sea realmente, o sea, sea efectivamente reconocido por... Tiene que superar el resultado con el cual el presidente llegó en primer lugar a ese lugar. Sí, sí. Y puede que, digamos, gane la opción del sí, se va al Nicolás con seis millones, no sé cuántos mil de votos. No sirve. Y el chavismo votaron tres. Exacto. Por decirte algo. No sirve. Es evidente que Leopoldo López es el líder, entre comillas, que tiene mayor poder político económico detrás. Es decir, su primo, Leopoldo Lorenzo Mendoza, es el dueño de la empresa supuestamente productora de alimentos más grande de Venezuela. Es decir, son muchísimos y además son una familia de castas. Es decir, son una familia antigua que toda la vida han acumulado una cantidad de capital impresionante contra Venezuela. Por eso, a nosotros particularmente decimos, cada vez que nos hacen esa pregunta, que la discusión no pasa por la división de la MUT. O sea, no hay una división de grupos políticos mediocres que están teledirigidos por poderes imperiales. Ahora, los medios, ¿cuál es el papel de los medios frente a eso? Temer, digamos eso, Temer, Macri, Capriles, son potes de humo, son banderas que se ponen al frente, son fachadas. Son parachoques. Sí, entonces, digamos, en lo que nos concierne a nosotros, a los que trabajamos en medios, ¿cuál es la respuesta o cuál debe ser la estrategia frente a una realidad como esa? Mira, hablar de la causa del problema, no de las consecuencias. Estos tipos son apenas unos pequeños operadores. ¿Qué intereses están detrás? Es además algo súper sencillo. Nosotros decimos que Venezuela, digamos, las causas fundamentales de las agresiones son, al menos yo, en mi opinión, por tres grandes motivos. Venezuela tiene las reservas, y te lo digo, de menor a mayor, según mi criterio, las reservas minerales, una de las reservas minerales más grandes comprobadas que ahora mismo está en proceso de certificación. Ya te lo explicó Diego, minerales raros con los que son, digamos, explotables y una cantidad de dinero incalculable. Las reservas petroleras más grandes de la región y no sé, del mundo, o sea, si se entiende como reserva de país, no de regiones. Y, para mí, más importante y más, digamos, el motivo principal de las agresiones es la reserva política, ética y ejemplarizante que significa el chavismo como proceso político desde Venezuela hacia la región, hacia abajo. Bueno, y la influencia de Chávez en los países árabes, por ejemplo, también. En Europa también. Entonces, para mí, la causa principal de las agresiones de Venezuela pasan por ahí. Nosotros en el Misión Verdad tenemos una sección que está bastante abandonada, por cierto, que se llama La Mancheta. Hacíamos una mancheta que decía más o menos eso que te estoy explicando, no es por el petróleo, es por el chavismo.